Pero él durmió para allá y yo dormí para acá. Es casualidad. Y por supuesto no pasó nada. En la misma cama. Yo me tuve que encerrar en mi cuarto. Dame más detalles. Porque el tipo me tocaba la puerta. Sal del clóset. Sal del clóset. Pero no me utilices a mí. Tú lees un micrófono a un comunista y lo sueltas todo y dice la mujer no te voy a dar ni un detalle. Vamos a escuchar qué nos tiene que decir simplemente Victoria de su relación con el señor inmundo. Yo entiendo que tú quieras defender tu hombría. Yo entiendo que tú quieras defender públicamente tu hombría tratando de aparentar que tú tienes una novia o una mujer o que te gustan las mujeres. Porque inmundo dijo que esta era su novia. Dijo que esta había sido su novia y la empezó a meter en brete, que se iban a casar y 20.000 cosas. Mira tú la historia del señor inmundo en el mundo que vive, que a lo mejor es verdad, a lo mejor es mentira. Pero no sé, vamos a sacar aquí una conclusión nosotros. Personal, no me voy a meter. Ese es tu problema. Pero no me utilices a mí. No me utilices a mí de pantalla. Yo tengo jevito puentelechero. Lo que no hagas con tu vida, tú sabrás. No es mi problema. Ni es del interés de nadie. Pero no me utilices a mí de pantalla. Sal del clóset. Sal del clóset. No le hagas eso. No ha salido todavía. Por Dios. Señores, por todo esto que le estoy diciendo, me di cuenta a través del tiempo. El señor es un oportunista. Se dio cuenta a través del tiempo. Yo, para no hacerle el desaire, le aceptaba que me mandara poemas. Y llegó un momento en que él fue aumentando y aumentando y aumentando. Todo esto fue por teléfono. Todo por teléfono. Yo siempre le dije, yo quiero ser tu amiga. Yo estoy buscando una amistad. El tipo le está mandando poemas, le está subiendo el nivel y ya todavía le dice, yo quiero ser tu amiga. Yo no quiero ser nada más. Yo solo quiero ser tu amiga. En vez de cortarlo, ella quiere. Vamos a ver si. Porque para cómo. Después de todo esto, también lo recibe en su casa. Son cosas que a mí me chocan la cabeza. Es como una pelota que va de un lado para el otro. Así como ustedes ven el lobo caminando. Así me chocan de un lado del cerebro para el otro. Y de repente el cerebro se me convierte en cerebro y no entiendo nada. Es que no puedo entender a los comunistas. El problema empezó cuando me insististe y me dijiste inclusive que querías quedarte en mi casa. Te dije que no. Ella le dijo que no. ¿Y qué pasó? Te dije no, en mi casa no. Nunca en mi casa. Te pasaste casi un mes suplicando quedarte en mi casa. Tipo insistente, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Cuando llegaste del aeropuerto, fuiste tan fresco que me pasabas la mano por arriba. Ay, pero tú lo fuiste a recibir al aeropuerto. Coño, porque nada más cuenta cuando te pasó la mano, pero no cuenta que lo fuiste a recibir al aeropuerto, que el hombre te insistía, te escribía poemas, que tú no querías saber, te leíste en mi casa, no. Y fuiste al aeropuerto y lo recibiste. Y te pasa la mano por arriba y tú no se la quitas. Dios mío, qué víctima tú eres, mi niño. Oye, qué víctima tú eres. Porque en tu mente, en tu mente, tú le hiciste creer a todo el mundo en que yo tenía algo contigo. Viene para Cuba, se queda en mi casa. No joda, pero ¿cómo que se queda en tu casa? Esa mujer, pero ¿por qué me tienen? ¿Por qué me dicen lo uno y después me dicen lo otro? ¡30 segundos después! Solo 30 segundos. No espero ni otro directo. Me va a volver loco a los comunistas. Un día estos huevos me lo juegan aquí a hacer. Todos los días me pasa lo mismo. Cada vez que pongo aquí a un comunista me dice. Me estoy frustrado, caballero. Acaba de decir que no quiere saber de quién le puso la mano por arriba. Que le dijo a mi casa, ¿no? Que subió de nivel, que lo odiaba. Y de repente, segundos después me dice que el mundo se quedó en su casa. Ay, Dios mío. Cere, qué nivel de locura, brother. Desde que llegó empezó con la confiancita. De estarme pasando la mano. En la situación incómoda. Con Gilo, con qué sé yo. Vente para mi casa. Porque yo no quería hacerle un desaire. Porque yo me di cuenta que este señor tiene un problema, señores. No fue porque no. Ella nunca quiso hacerle un desaire al señor inmundo. No. Por eso lo llevó para su casa. A lo mejor le pasó la cuenta también. No sé, no sé. Señor, se balancea. Se la pasaron por la vida. Señores, a mí me da mucha pena. Pero cuando yo digo que realmente necesita ver un psicólogo, tiene que verlo. Él me propuso matrimonio. Le dije no. 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 Le dije que no. Que no me iba a casar con él. Sí, sí, sí. Es lo mismo que el invitado de los 500. Es lo mismo. Me pasa todos los días con los comunistas. Un tipo que dice que Estados Unidos no se puede vivir, que se pasa tremendo trabajo. Llevo un año y tiene unos espejuelos de 500 dólares. Me vuelven loco, en serio. Me vuelven loco, de verdad, en serio. Lo tuve que votar de mi casa. Lo tuvo que votar de su casa. Estamos en la historia. Lamentablemente. Lo tuve que votar de mi casa. Pero fue lamentable. No voy a dar muchos detalles. No. Pero él estaba en la última habitación. Dice, no voy a dar muchos detalles. Y ahora te explica de pie a pa. Es que no los comprendo, de verdad. Ahora tú verás todos los detalles de la historia. Dice ella, no voy a dar muchos detalles. Vamos a escuchar todos los detalles. La voy a dejar que hable. Habla ahí, mi niña. Al comunista hay que ponerle una cámara nada más que lo suelta todo. Yo estaba en la primera. ¿Qué vocación de chivatones tiene? Siempre le dije que iba a haber una amistad. Le dije que no. Ah, que no se me puede pasar. Esto no se me puede pasar. No se va a pasar. El hombre, yo le había dicho que yo no me quería casar. Él no acepta un no por respuesta. Él no, no lo acepta. Porque por lo último, lo último que le dio fue que, que por favor, que le hiciera el favor, que quería tener un hijo. ¿Quién le dijo a él que yo quiero tener un hijo? Preservativo para mí y para abajo. Mire, al tercer día de estar en mi casa tuve que decirle que tenía que marcharse. ¿Por qué? Porque ustedes no saben el miedo que yo pasé. Yo tuve que encerrarme en mi cuarto. Él estaba en la última habitación. Yo me tuve que encerrar en mi cuarto. Dame más detalles. Porque el tipo me tocaba la puerta. A lo mejor te tocaba otra cosa también. Que porque yo le hacía esto, que por favor, que por favor, que por favor, que por favor, que por favor le dije que te tienes que marchar. Yo creo que no voy a pasar. Yo sinceramente creo que el mundo es una bestia sexual. De verdad, nosotros lo vimos en el video. Sabemos que por detrás es una bestia. Pero a lo mejor por delante también, porque el tipo, yo voy a traducirle lo que él está diciendo. Me tocaba la puerta y era mentira. Era arriba dándole caña el día entero y ella dijo, oye, este señor, imagínate tú, todo lo que acumuló en Estados Unidos me lo está soltando ahora en tres días aquí en Cuba. Yo no aguanto este señor. El mundo, el semental, le dicen. No, 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 otra noche de esta. Y estoy, y estoy. A ver, vamos a ver cómo está. No estoy diciendo cosas. No. No está dando detalles, pero no nos va a dar detalles. Por su madre. Era todo el mundo que nosotros teníamos algo y yo, oye, yo soy amiga de él. Amiga, 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 amiga. Pero el problema es que estamos hablando de una persona que yo pensé que se moría un día. Un día yo pensé que él se moría porque se quedó inconsciente. Ella pensó, a lo mejor ella dijo, mira, voy a pasarle la cuenta al viejo este. Le voy a coger porque se piensa que el viejo tiene dinero. Pues tú sabes que el mundo es un mentiroso compulsivo y las obras de arte y toda la fama y toda la cosa y fidelista y amigo de todo, de la cúpula. Hay tres historias y los viejos se están a morir cualquier día. Me voy a, me voy a enredar con el viejón y ya cuando se muera me quedo con todo. Tampoco se iba a quedar con mucho, ¿no? Pero bueno, porque la pobre, la pobre. Imagínate que ahora está con otro puintero, vamos. Vamos, vamos. La super que lo subió. Bueno, tuvimos que llamar a la madre. Llamaron a la madre. Pensé que lo estaba ayudando. Pensé que necesitaba mi ayuda. Y por eso lo panderon. Cuando él terminaba de cenar y de darse esos atracones porque pedía extra azúcar en todo, yo tenía miedo de dejarlo solo en aquel lugar y el tipo balanceándose para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, como todo un esquizofrénico. Esa noche, yo esa, esa noche yo me quedé allí, pero él durmió para allá y yo dormí para acá. Es casualidad. Y por supuesto no pasó nada porque el tipo estaba inconsciente en la cama. Cuando yo me levanto. Yo eso no me lo creo. Eso no me lo creo porque nosotros vimos un video del mundo dándole una caña a ese viejo no perdona. Ese viejo no perdona ni adelante ni atrás. No me meta ese cuento. Mami, jodeme que yo soy un perro viejo en esas historias. Deja de eso. Tengo un ojo tirándole fotos a mis pies. Le dije, ¿qué tú vas a hacer con eso? Por la mañanita, tempranito a tus pies. O sea, ¿por qué tú le tiras fotos a mis pies? Y no me las tiras en otro lado. No, porque son perfectos, que no sé qué, que me gustan. La gente está muy loca, en serio. El caso es que llegó la hora de irse y el hombre me quedó debiendo 50 dólares de una cena que nos había invitado a todos. Yo no le cobré absolutamente nada por la estancia ni le iba a cobrar. No, mi niña, pero vaya, a Jevito no se le cobra. Digo yo, a Jevito no se le cobra, ¿no? Pero, a mi decisión de yo decirle, porque él supuestamente le contó a todo el mundo que él iba a vender sus obras de arte, que él había venido a casarse conmigo, que me había traído la visa. Yo no te pedí nada de eso, yo nunca te dije que sí, siempre dijimos que éramos amigos. Pero, ¿cogiste el aviso o no? Y me da pena que este sea tu final, porque es tu final. Vas a terminar solo, porque todo lo que toques... Si va a terminar solo, es porque ya terminó contigo, porque siempre, supuestamente siempre ha estado solo, ¿no? ¿No era ella la que estaba encerrada en su cuarto? Sí, estaba encerrada en su cuarto. Pero lo que no te digo que estaba encerrada en su cuarto, con el mundo al lado, papá, inconsciente. Inconsciente en semental, ay, Dios mío, qué cosa es esto. Yaima, no puedo creer que tú no sepas quién es, quién es, ¿cómo se llama esto? ¿Quién es el mundo? Madre mía, ahora te voy a poner el mundo, ahora te lo pongo. Lo destruyes. Todo lo que toca lo destruís. Y por mucha simpatía por tu enfermedad que yo pueda tener, y por mucha simpatía que yo pueda tener por tu madre, para no seguirle causando dolor a tu madre. Yo no voy a dar más detalles. Yo no puedo quedarme callada. Ah, coño. Yo no puedo quedarme callada. Cuando tú te paras, trae toda una cámara, va a estar diciendo que tú te acostaste conmigo. Que nosotros tuvimos una relación. Levantando calumnias y hablando mal de mí. Calumnioso. Bueno, pues aquí la mujer, simplemente Victoria dijo, sí, tiene simpatía con la enfermedad. Ay, Dios mío, esto es increíble, caballero. La verdad que a los comuniangas no le puedes dar un chance. Si le das un chance, de verdad que te la tiran. Tuviste eso.